La Maestra Claudia Margarita Robles Gómez Obviamente por parte de la Contraloría Municipal ya estamos ya para nombrar a cinco enlaces que fungirán como parte de este proceso de la entrega-recepción, en este caso de tu servidora como presidente electa y bueno, y el Maestro Alejandro Barragán ya hará la designación también de sus cinco funcionarios que formarán parte de esta comisión en la entrega-recepción. Eso lo tendremos ya resuelto el día de mañana. ¿Quiénes serán las personas que me acompañarán en este proceso de entrega-recepción? Así es, es correcto. El día de mañana ya habrá esa comisión integrada donde tanto los funcionarios designados por mi conducto y los que designe el Maestro Alejandro Barragán, pues ya irán viendo todo este proceso que tendrá que llevarse a cabo para la entrega-recepción formal. Bueno, parte de quien va a estar en esta comisión es el licenciado Javier Frías Vázquez. Ya les comentaré el día de mañana quiénes más van a formar parte de esta comisión de entrega-recepción. No, fíjate que efectivamente, si recordarán, yo tengo mi constancia de mayoría que me avala como la presidenta electa aquí en Zapotlán el Grande. No soy ajena que hubo un proceso de impugnación donde el candidato Higinio del Toro Pérez hace una serie de señalamientos y promueve un juicio. Este está ventilándose en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Aún no ha habido ninguna resolución en ese sentido. El tribunal tiene como fecha límite para resolver el día 10 de septiembre. Entonces, mi constancia es válida y nosotros seguimos avanzando en este proceso como marca la ley, en el proceso de la entrega-recepción, ir preparando todo para llevar a cabo incluso ya la sesión que tiene que ver con la toma de protesta de este nuevo cabildo que entrará en funciones a partir del día 1 de octubre de este año. Te comento, a nosotros nos notifican cuando se interpone este recurso por parte de este candidato y nosotros, como parte tercera interesada, nosotros comparecimos e hicimos los alegatos correspondientes y el IEPC en su respuesta valida la elección aquí de Zapotlán el Grande en toda la parte de la argumentación porque en realidad a quien demandan es al Consejo Municipal Electoral y también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Ambos institutos responden ante esos señalamientos y bueno, lo único que queda es que el tribunal, analizando el recurso que plantea el candidato y además los posicionamientos que hace tanto el Instituto Electoral de Participación Ciudadana como el Consejo Municipal Electoral y yo como tercera interesada, pues tendrán que llevar a cabo el análisis y emitir una resolución pues que ya no va a poder exceder del día 10 de septiembre. El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco